Sí, la verdad que sí, ha sido un éxito como decís vos. Mucha gente nos ha acompañado, se ha trasladado la gente desde la zona norte de Córdoba para acompañarnos en este evento, en donde se han mostrado de distintas cabañas unos reproductores que muestran todas sus características de cada raza y bueno, se ha visto reflejado en la pista con los valores logrados y con el acompañamiento, así es que desde parte de toda la empresa muy agradecido por habernos acompañado en este evento.